actividad infantil en santa rosa la iglesia da regalos a los niños en santa rosa gracias a cada uno de ustedes por su colaboración les habla el padre marcos galvis párroco de santa rosa comenzando la actividad buenas tardes para todos de parte de la iglesia católica le damos la bienvenida a todos los niños quienes vamos a compartir esta actividad es un regalo para cada uno de ustedes de parte de dios de parte de la iglesia católica a ustedes queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales les agradecemos su colaboración su ayuda a su apoyo su generosidad estos niños que ustedes están viendo acá son los niños de venezuela de santa rosa quienes hoy recibirán un regalo un obsequio que en este tiempo de navidad el niño jesús también nazca en su corazón el día de mañana los esperamos nuevamente a todos en la iglesia todos bienvenidos en hora de la mañana en hora de la tarde en hora de la tarde a las siete de la noche cuando esté oscuro habrá juegos artificiales para que sepan ustedes miran el reloj de donde estén van a ver los juegos artificiales los niños si quieren participar y estar presente lo pueden hacer si no desde su casa lo verá desde aquí le enviamos la bendición a cada persona que colaboró a cada persona que participó en esta actividad en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén nos colocamos todos con las manitos abiertas niños y rezamos a dios la oración que jesús nos enseñó diciendo todo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagas de tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén y comenzamos la actividad todos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén bueno que la disfruten todos un grito un grito preparo un grito ya 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 vamos a seguir jugando separados bastante gente queremos que uno juegue en la rueda ay 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 yo no sé que tengo brinco y salgo seguimos volamos seguimos seguimos volamos 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 22 21 l porque Repartimos regalos para los niños en este día, agradeciendo a cada persona su colaboración, su apoyo y su ayuda. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.